Estamos listos y preparados para comenzar la vacunación en un nuevo centro de vacunatorio ubicado en el Polideportivo número 2 en instalaciones que todavía no habían sido inauguradas para la recreación pero es que nos sirven para este momento histórico de vacunación. Vamos a tener 20 puestos de vacunación que pueden trabajar en forma simultánea. Este sería el cuarto centro de vacunatorio que funciona en San Fernando, uno en el Hospital Provincial, otro en la Parroca de Aranzazu y otro en Suteba. Pedirle a los vecinos que más allá de la vacunación viene avanzando en nuestra provincia que se cuiden, principalmente a los jóvenes. Tenemos que saber que afrontamos una segunda ola. Hoy es momento de cuidarnos, de seguir teniendo nuestra vida lo más alegre posible pero siempre con cuidados y cuidando a nuestros adultos mayores. Estamos terminando de preparar toda la instalación para el funcionamiento. Nos pidió el Intendente Andriotti que armemos un nuevo lugar y con las condiciones necesarias para que nuestros vecinos reciban un servicio de calidad. El vacunatorio va a funcionar de 8 de la mañana a 20 horas. El polideportivo número 2 está ubicado en la ruta 202 y la calle Pueyrredón. Un lugar estratégico, de fácil acceso, con líneas de colectivo. La logística, por supuesto, que tener un lugar más concentrado, amplio y con las comodidades que tiene y las condiciones idilicias de este edificio es lo óptimo. Gracias.